Bienvenido a Punto 2 Uniformes. Nuestro principal objetivo es la satisfacción de nuestros clientes. Para ello ponemos a tu disposición una amplia selección de artículos y un profundo conocimiento del mercado del vestuario laboral, analizando tus necesidades y adaptándolas a la solución más ventajosa. En nuestra tienda encontrarás todas las novedades en vestuario laboral que te ayudarán a elegir la imagen más actualizada. Estamos al día en las últimas tendencias en todo el mundo para realizar la mejor selección de productos. De esta manera siempre podemos ofrecerte la última moda. Para nosotros es de suma importancia asesorarte de forma profesional y competente. Si tienes una solicitud especial estudiaremos tu petición y seleccionaremos las prendas que mejor se adapten a tus necesidades personales. No dudes en venir a visitar nuestra tienda, estaremos encantados con tu visita.